El próximo viernes 20 de diciembre vamos a tener un homenaje a el rey, van a estar aquí con nosotros, Alex Lohalla y Israel Anohala van a estar aquí bincangos los grandes éxitos del Atención del rey, así que ser pendientes, vamos a despedir con un buen aplauso como se merece a nuestros invitados Daniel Emiliano, Gabriela Carrima y Luis Caballero en el cdc. Es de su marzo, ¡ahbey hermoso! Algo bonds alcald canta, no hace falta usted, ¿cómo se siente? Yo me siento muy contenta y muy orgullosa de que me va a perder este momento. Y me voy a ganar. Amor con amor se paga. Obvio, obvio, chico. No es, no es. No le mandan a jugar. Un saludo de mil de años a los amigos de Chocos, invitados. Un saludo de mil de años a los amigos de Chocos a los primeros. Un saludo de mil de años a los primeros.